del hombre pipa. ¿Cómo es? ¿Qué? ¿Qué? La historia del hombre pipa. Bueno, atención con esto. Esto ocurrió en Alemania. Esto es muy lindo. Esa es historia verdadera. El hombre pipa. El hombre pipa. Resulta que entra un médico muy importante a un instituto sincrático, un loquero de Düsseldorf. Ajá. Entra y se va, se reúne con el director. Se reúne con el director. El director dice, bueno, puede conocer todo el establecimiento, pero tenga cuidado con el hombre pipa. El hombre pipa. ¿El hombre? Pipa. El hombre pipa. ¿Qué se escribe él? El hombre pipa. El hombre pipa. El hombre... ¡Qué te explico! Resulta que entra el tipo, el capo de los loqueros de toda Alemania, entra a conocer el instituto y va caminando por el pasillo, ve arriba de un árbol, un loquito que estaba ahí en el rival. Le dice, perdón, le dice, ¿usted quién es? Yo soy el hombre pera. Soy el hombre pera, le dice. ¿El hombre? ¿El hombre pera? El hombre pera. El hombre pera, pelotudo. Bueno, bueno, no. ¿No era el hombre pipa? No, pero todavía no aparece el hombre pipa. Dice, soy el hombre pera. Y cuando esté maduro, yo me caigo. Sigue caminando el tipo por la callejuela. ¿Ves una columna? ¿Una columna? Había un tipo, también lo quitan. Había uno lo quitan. Dice, perdón, ¿y usted quién es? Yo soy el hombre linterna. ¿Linterna? ¿Quién es usted? Hay que hacer un gráfico para entenderlo. El hombre linterna. Ah, ¿y usted qué hace? Era el hombre pera. Estaba el hombre pera, pero ese era el hombre pera, la linterna. ¿Y qué pasa con usted? No, yo quedo acá arriba porque si apago la linterna, el loquero se queda oscuro. Y va caminando, va caminando, y se manda con un hombre que estaba así sentado con un bolso. Y dice, perdón, ¿y usted quién es? Yo soy el hombre pipa. ¿Eh? Oh, baramos. ¿Qué le dice el tipo? Yo soy el hombre pipa. Bueno, dice, ¿y cómo es esto? Quiere ver si el tipo herva el bolso, agarra tabaco, se lo pone en la cabeza, agarra el sendor, se lo enciende. ¡No! Abre la bargueta, saca la matra, que dice, bueno, ahora pegarle un par de sobadas y no se apaga. ¡No, no, no! ¿Y dónde quedaba ese loquero?